Para que me preguntan si no me van a hacer caso Ay, corazón La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse ¿A qué, Huerzo Negro? ¿A qué? A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te haya sido ya la opinión de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derechos y mentiras Y te voy a recordar Por Dios, qué muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima, un beso O un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuya Canija Toda tuya A ver, si es cierto La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada De tu amor y de mi amor ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos!